Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y oír de todo el mal que todo ha renunciado por estar junto a ti Y sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado, te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz me llenaste de fe, tanto tiempo busqué, pero al fin la encontré tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar como huella en el mar, tan difícil de hallar tanto tiempo busqué, pero al fin la encontré tan perfecta como te imaginé Oh wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!